Quiero comprarle la casa. Hay un punto que de partida está mal. Quiero que quede todo al nombre mío. Está la escritura terminada, está soleada y sacramental. Lo compraste tú, lo pagaste tú. ¿Cuántos años tuviste sin trabajo? ¿Quién puso otra plata? En la compra, en 5 millones. No estoy dispuesto a vender. Nos separó la ley, pero nos une una casa ahora. Italia quiere liquidar por fin lo único que la une a su ex marido. Pero él tiene una insólita condición que sigue controlando su vida. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Italia y don Joel. Bienvenidos ambos. ¿Cuál es su casa, señora? Mi caso es que yo vengo para conversar con él para que me... Quiero comprarle la casa. La parte de la casa, porque yo estoy con un usufructo. Entonces yo tengo un dinero para comprarle. Le ofrezco 3 millones y medio para que dé solamente la firma, porque la casa siempre ha sido mía y siempre yo la he edificado. Y tú sabes que eso fue de un principio. Entonces necesito quedar completamente yo sola con la casa. Nada de mediaciones, que la sociedad sea conyugada, nada de esas cosas. Quiero que quedarme lo que siempre ha sido mío, que sea mío. Porque a ti, tú te fuiste y ya llevamos 38 años que nos separamos. Ya hemos 10 años divorciados. Entonces, ¿de qué sirve tener que tú tengas la escritura con el usufructo yo y que esté al nombre de él? Entonces, quiero que quede todo al nombre mío. Una vez, absolutamente la dueña sin usufructo y no pensando en esas cosas. Ya. Deduzco de lo que dijo. Ya. Estuvo casada con este caballero. Sí. Que hace 38 años que están separados y 10 años que están divorciados. Que en ese divorcio se pactó un usufructo a favor suyo. Sí. O sea, usted es quien tiene derecho a usar y gozar de la propiedad por el resto de su vida. ¿Es así? Sí. Una propiedad que pertenecía a la sociedad conyugal. A la sociedad conyugal, pero eso fue porque yo compré soltera el terreno. Ya. Pero dieron un recibo así insignificante. Entonces, después con los años, él pasó a ser dirigente de donde vivimos, de la villa. Entonces, eso fue que pasó el nombre del terreno, pasó al nombre de él. Sí, ya no estaba casada en sociedad conyugal. Claro, ya estaba en sociedad conyugal. El marido es el administrador de la sociedad conyugal. Y al minuto de formalizar la compraventa, quedó a nombre del marido. Claro. Ya. Entonces, después de eso, se hicieron las escrituras globales. Entonces, ahí quedó el nombre de él. Después, con los años, se hicieron escritura individual. Yo fui a conversar con él para que lo pusiéramos de acuerdo. Que cuando se hiciera la individual, nos juntáramos los dos para que habláramos con la notaria para que la pasara mi nombre. Pero él fue solito y la dejó al nombre del igual. Y usted hoy quiere comprarle la nuda a propiedad. Claro. En tres millones y medio. Claro. ¿Qué opina, don Joel? Ya. Hay un punto que de partida está mal. ¿Cuál? Porque eso está resuelto hace como ocho o diez años. Bueno, ella me hizo una demanda en los tribunales de la justicia. En cuál quería terreno, quería no sé cuántos millones de pesos también y la separación. ¿Cuándo lo demandó de divorcio? Cuando ella me demandó por el divorcio. Pero ella tenía una persona viviendo en la casa, más de 20 años, 25 años más o menos. Pero estaban separadas a 32. Entonces, esa persona tiene que pagar arriendo. Eso es problema de ella. No puede estar... ¿Ah? Problema de ella. ¿De mi pareja? Pero era la parte mía. Resulta que es de los dos. Pero usted en el tribunal terminó otorgando un usufructo a la señora. Yo se lo di a ella porque el abogado la quería sacar. No tengo idea de los detalles, pero finalmente, oficialmente en el tribunal, ella tiene el usufructo de la propiedad. Entonces, ella puede vivir ahí, puede arrendarla, puede vivir con alguien. Es decisión de ella. No, pero es que eso es el usufructo de ahí para allá, pero para atrás. ¿Ahí es donde le aplicaron el arriendo a él? No, no lo aplicaron. Así se hizo, así está hecho. Está la escritura terminada, está soleada y sacramentada. Así que no... ¿Qué escritura? ¿De quién me habla? ¿Qué escritura ahí? No hay arriendo acá. Acá lo que hay es un usufructo favorito. No, si no hay arriendo, no hay arriendo. ¿Y entonces por qué me habla de arriendo? O sea, ¿le aplicaron eso? No, no, caballero. Yo no entiendo la justicia. No, 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 caballero, yo creo que alguien... No me voy a meter más allá. Si me deje explicar, a lo mejor me entienda. Yo creo que alguien le explicó mal o usted entendió muy mal. Cuando uno ve un juicio de divorcio, de las únicas personas con las que se habla y de las que se habla en el juicio, es de los cónyuges. ¿Sí? La señora y usted. Y él, claro. Si la señora tiene una pareja, una nueva pareja, o usted tiene, eso no es asunto del juicio. No le toca al tribunal pronunciarse de eso. El tribunal no se pronuncia respecto a eso. Su abogado podrá decirle lo que quiera y podrá tomar en consideración ciertos puntos para la negociación. Pero en el juicio propiamente tal, eso no se toca. A menos que la causal de divorcio haya sido un divorcio culposo por infidelidad. No es el caso. Esto fue una demanda de divorcio. Pero el tribunal no acogieron. El caballero, no, no acogieron eso. Lo que el tribunal acogió, según los antecedentes que hay acá, es se autoriza el divorcio, se pone término al matrimonio y se otorga un usufructo de la propiedad que es de la sociedad conyugal en favor de la señora. Eso es todo. No haya riendo, no se le ha... No se le ha dado nada retroactivo a nadie. De ahí para atrás se le cobra el arriendo a él. No, caballero, eso no corresponde en un juicio de divorcio. Así lo aplicaron y yo no soy ahogado. No, no lo aplicaron así. No sé quién le habrá dicho eso a usted. Pero si yo vivo en ese sitio y llevo toda la vida así, lo que yo he vivido es lo que a mí me ha costado. Entonces, si yo vivo ahí... Bueno, y si tengo una nueva pareja... Es asunto mío que lo lleve a vivir a la casa. Como toda pareja que... ¿Qué terminó esta relación? Él. Entonces, ¿qué reclama? Él, ¿por qué la terminó? Pregúntenle, ¿por qué la terminó? Pues tengo una cama en gloria. ¿Por qué la terminó, caballero? Porque me fui a la casa yo. Se fue para el sur. ¿Y qué esperaba después que se fuera de la casa que la señora tuviera votos de castidad el resto de la vida? No, si yo no espero nunca nada. Incluso a ella le dije que se buscara a su pareja. ¿Y entonces por qué ahora me habla de la pareja de la señora? Porque así lo terminó la justicia. No, no, dejemos de escondernos detrás del tribunal porque eso no es efectivo, caballero. Yo no entiendo nada. Yo no soy ahogado. Es que es bien fácil decir algo que no está en ninguna parte. Yo no le estoy diciendo algo que nazca de mí. Ya, yo le estoy diciendo lo que dice la ley. Claro. Es imposible. Lo que usted me dice es imposible. Ningún tribunal se va a pronunciar en un juicio de divorcio sobre el supuesto arriendo que debe pagar la pareja de la señora. Eso no ocurrió. Dado por sentado eso, sigamos. ¿Cuál es el problema hoy día y cuál es su respuesta respecto a la oferta que hace la señora? Comprarle en tres millones y medio la nuda propiedad. No. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Ponlele precios, a ver cuánto. No estoy dispuesto a vender. ¿Y el 50% que le corresponde a usted tampoco está dispuesto a venderlo? ¿El supuesto 50% que le corresponde a usted tampoco está dispuesto a venderlo? ¿Usted entiende cuáles son las consecuencias cuando el tribunal le otorgó el usufructo a la señora de por vida? ¿Entiende lo que es eso? ¿No? El tribunal le dijo que la dejara y la jueza le dijo a ella que cogiera eso que si no lo iba a perder todo. ¿Así te dijo la jueza? ¿Cuándo? A mí lo único me dijo la jueza del tribunal que se arreglaron con la niña que estaba haciendo la mediación con la jueza porque cuando yo llegué arriba como yo iba a más calmar dijeron lo vamos a hacer con el usufructo y aplicar en el puro usufructo que yo no tenía idea de qué se trataba. Nunca me dijo que yo iba a quedar con eso solamente, qué sé yo. No. Si aquí lo que yo quería era vender el terreno y que lo repartiera a momita y mota como correspondía. ¿Pero qué iba a vender si nunca te ha tocado nada? ¿Ha hecho nada? ¿Cómo que nada? ¿Qué hiciste? Mira, hablar cuesta poco. ¿Qué hiciste? Tú postulaste al terreno y después ¿cuántos años estuviste sin trabajo? ¿Quién puso otra plata? ¿Qué plata? Yo no postulé si el sitio lo compré. O sea, yo andaba jugando. Yo el sitio lo compré al contado. Al contado compré el sitio. Lo que tú hiciste después pagaste una cuota que se hacían todos los meses en las villas que juntaban la plata que sé yo para que hagan trámite. Lo que tú hiciste fue la postulación no una compra la postulación por el sitio. Yo tengo el recibo de cuando compré el terreno me lo vendió Carlitos Romero. Ese fue un loteo que se hizo, se compró un... ¿Lo compraste tú? ¿Lo pagaste tú? Tú lo postulaste. Acuérdate que tu papá te lo quería quitar más encima. Acuérdate que mi cuñado me llevó y yo compré el terreno y lo compré en el 73 y los casamos en el 74. Eso ya estaba comprado. Tú nunca lo compraste. Y la casa, nunca hiciste casa, hiciste dos piezas. Por el terreno pasaba una acequia lleno de pastos, ratones. Entonces, ¿qué estás alegando que te corresponde el terreno a ti que querías venderlo? Así tú nunca... ¿Por qué figura el nombre tuyo? Y ahora te compro la parte, esa parte te la compro en cinco millones y ahí queda más vía. ¿Subió la oferta? ¿Cinco millón? Le subo la oferta. Le reitero la pregunta, don Joel. ¿Usted entiende las consecuencias de haber firmado un usufructo vitalicio en favor de la señora Italia? ¿Por qué usted puede tener otra pareja y ella no? Si ella quiere casarse, ¿qué tengo que ver yo ahí? ¿Cómo era posible que yo estuviera viviendo ahí sin pagar? Yo no le he dicho nada. Le exige a una mujer que ya firmó un divorcio que no tiene ningún vínculo o con un señor mantenerse soltero. Lo que yo quería era vender el terreno y que lo repartiera a un momita y mota. ¿Qué iba a vender? ¿Lo compraste tú? ¿Lo pagaste tú? Tenía una persona viviendo en la casa que la señora debía haberse ingresado al convento después que él se iba de la casa. Eso sí, se lo han emocionado. Ya hemos diez años divorciados. Un machismo y un sentido de propiedad hasta el extremo. Yo tengo el recibo de cuando compré el terreno. Ese era un lote. Me lo vendió Carlitos Romero. Ese fue un loteo que se hizo, se compró un... ¿Lo compraste tú? ¿Lo pagaste tú? Tú lo postulaste, me acuerdo que tu papá te lo quería quitar más encima, se le quería dárselo a tu hermano. Acuérdate que mi cuñado me llevó y yo compré el terreno y lo compré en el 73 y los casamos en el 74. Eso ya estaba comprado. Tú nunca lo compraste y la casa y nunca hiciste casa, hiciste dos piezas. Por el terreno pasaba una acequia lleno de pasto, ratones. Entonces, ¿qué estás alegando que te corresponde el terreno a ti, que querías venderlo si tú nunca porque figura el nombre tuyo? No, no. Y ahora te compro la parte, esa parte te la compro en 5 millones y ahí queda marvia. Subió la oferta, 5 millones. Le subo la oferta. Le reitero la pregunta, don Joel, ¿usted entiende las consecuencias de haber firmado un usufructo vitalicio en favor de la señora Italia? Sí. ¿Qué cree ese? Que tiene que estar devolvida y pues. Y ella puede incluso arrendar esa propiedad. Sí. Y ella cobrará la rienda. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea de mantenerse usted como dueño? ¿Cuál es el beneficio que recibe usted? ¿O cuál es la expectativa que tiene? Esa es la, así se proyecta, así lo proyecté, le dije yo que siga viviendo ahí porque la iban a sacar y le dije que no. Lo que pasa es que yo creo que es, supongamos que el usufructo ya está, es vitalicia hasta que yo muera, ya. Entonces, lo que es la intención de él es agarrar todo el terreno y quedarse con casa y dueño y señor de la propiedad. Pero, no le deseo mal ningún mal, caballero, pero si usted llega a fallecer primero, la que queda dueña de la propiedad completa es ella. Entonces, sí será lo mismo. Si nadie está, nadie sabe cuándo se va. Por eso, ¿qué sentido tiene que sigan unidos, los separó la ley pero los une una casa ahora? ¿No será mejor tener un precio justo y terminar con esto? ¿No? ¿Usted considera que es justo? Un precio justo, le dije yo. Un precio justo será el que determina las partes, la guarda la transición de la propiedad. Tendría que ser justo lo justo para mí porque yo soy la que me he sacrificado. así queda nomás. Ninguna posibilidad. Y voy a retomar ese tema que me dijo usted con el abogado. ¿Por qué está hecho así? ¿Y por qué no me informó? Porque el deber era informarme. ¿Informarle qué? ¿Qué fue lo que le dije yo? Del sufructo y en la forma que está firmado. Es bien simple, es un sufructo vitalicio. No, yo se lo dije vitalicio pero resulta que usted me dice que no está. ¿Por qué se hicieron los papeles? ¿Por qué se hicieron tú? Porque así se hace pues caballero. Un sufructo se hace por escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces y esto fue por orden de un tribunal. La sentencia bastó para la inscripción en el conservador de bienes raíces. Así se hacen todas partes en Chile por lo menos. Voy a ver esa parte. Conversarlo bien con él. Esto es irrevocable. No puede dejar sin efecto esto, no puede modificarlo, no puede cambiarlo, nada. No, no, el sufructo no lo voy a mover. Y entonces ¿cuál es su duda? No entiendo. Una duda tengo que verlo con él. ¿Qué pasa en nuestra psicóloga Pamela Lagos? Querida Pamela, estoy absolutamente asombrada con lo que se puede leer entre líneas en las declaraciones de Don Joel. Un machismo y un sentido de propiedad hasta el extremo. 38 años separados. Él es el que se va de la casa, pero ella siguió con otro hombre. Que la señora debió haberse ingresado al convento después que él se iba de la casa. Debe haber tenido devotos de castidad eterno después que él se va de la casa. Yo le di el usufructo. No, fue un tribunal. Quiero ver las consecuencias, quiero un manejo absoluto, una cosificación de la persona que fue a su pareja durante un periodo, pero que hace casi 40 años que ya no lo es. Este intento de seguir manteniendo el control sobre el otro. Y eso tiene mucho que ver también con cómo funcionaron ellos en el corto tiempo que estuvieron casados. Porque tengo entendido que ustedes se separan por un año, él vuelve, ¿cómo es eso? Sí, estuvimos como un año separados porque él se fue de vacaciones con unos familiares. Después de ahí volvió todos, tres días en la casa y se volvió por otro año más más o menos y después volvió de nuevo a la casa y ya volvió con la pareja que se trajo del sur. ¿A su casa? A mi casa. Volvió con ella, él llegó, la trajo, qué sé yo y se la trajo para mi casa. Yo creo que las intenciones después de que hay que han sido que estar con ella ahí y que yo echarme a mí a la calle. Pero yo siempre he seguido ahí en mi casa, en mi casa. Eso habla... A mí me ha costado, una vez me dijo estáis disfrutando, estáis, ¿cómo fue la palabra que estáis disfrutando? Del terreno. Pero ¿cómo no vais a disfrutar si es mi casa? Yo lo compré, yo lo he hecho todo. Eso habla del traspaso de límites que venía incluso de antes. De antes de separarse ya había este poderío, por así decirlo. Esta es mi casa, yo traigo a quien quiero a vivir a esta casa, hago lo que quiero con este lugar. Sin embargo, durante todo este tiempo que estaban separados, todos coinciden acá en que en Don Joel no se ha acercado a ustedes. Pero cuando aparece esta suerte de juicio, no sé muy bien ahí lo que fue, el gran tema de Don Joel era que la señorita Lea tenía una pareja. De hecho, lo que él me explicó, que es más o menos lo que usted trató de explicar acá, él me explica que, dado que estaba a esta pareja, se le cobra los años de arriendo que debería haber pagado y la propiedad completa pasa a él. Por eso que él se acaba de enterar que él no es el dueño del 100% de la propiedad y que es lo que él cree. Que la propiedad completa está a su nombre que sólo puede ser usada por la señora Italia. Es que el estricto rigor, lamentablemente, podría llegar a ser así. No tenemos acá y no está detallado en la constitución del usufructo cuál fue la fecha de adquisición de la propiedad. Porque si bien Doña Italia señala que esto parte en el año 73... Claro, ahí yo compré el terreno en un loteo. Claro. Finalmente, la escritura se efectúa donde aparece don Joel como propietario ¿se firmó antes o después del matrimonio? Eso no lo sabemos. Si se firmó después del matrimonio es un bien social. Después del matrimonio. Es un bien social. Y si se firmó antes del matrimonio sería un bien propio. Si ambos coinciden en que fue después del matrimonio es un bien de la sociedad conyugal. Muchos años. Es súper importante porque a veces se confunde esto y las personas tienden a creer que cuando se hace el divorcio se hace la liquidación de la sociedad conyugal y eso no es así. Solo se revisa la liquidación de la sociedad conyugal cuando se trata de un divorcio de común acuerdo y las partes de común acuerdo han decidido disolver la sociedad conyugal y repartirse los bienes que habían en él. No es el caso. En este caso el juicio se centró sola y exclusivamente en el divorcio. Claro. Todas las negociaciones previas que hayan habido como lo que cuenta Pamela que rondaron esta negociación como por ejemplo bueno yo me siento a negociar contigo pero tú me pagas el arriendo sí puede que hay ocurrido pero no fue parte del juicio no es parte del juicio ni es condición del divorcio que yo te dejo la casa si tú me firmas el divorcio sí puede que hay ocurrido pero no fue parte del juicio lo que sí fue parte del juicio es decir este matrimonio está terminado no tocamos los bienes que hay en la sociedad conyugal y la casa que existe sin pronunciarnos de quién es ni de cuál es el propietario se le da el usufructo que es el derecho a usar y gozar de por vida a doña Italia lo que lo que cambia acá la percepción de don Joel no tiene que ver con la señora Italia tiene que ver con la pareja de la señora Italia de hecho don Joel por ejemplo si la señora Italia estuviera sola en esta casa usted cambiaría su decisión respecto a si nadie la ha molestado yo jamás la haya molestado o sea que yo no puedo seguir no puedo tener una pareja claro yo no puedo tener una pareja usted tuvo otra pareja después de la separación pero pero si llegó con la pareja a mi casa el problema está en que ah sí esa fue la razón por la que se fue entonces claro tuve que echarlo como hoy estar con la mujer de ahí en la casa y sigue con esa pareja hasta el día de hoy sigue con esa pareja hasta el día de hoy y por qué usted sí y ella no por qué usted puede tener otra pareja y ella no y nadie le está pidiendo que la tenga es decir le está diciendo que si tiene pareja usted quiere que no quiere saber jamás la ha molestado ella yo ni siquiera voy para allá lógico que nunca me ha molestado pero no quiere que tenga pareja ni la voy a molestar tampoco es más don Joel ¿Joel o Joel? Joel no sé Joel Joel don Joel fíjese yo estoy buscando yo estoy buscando acá porque lo leí y lo encontré increíble increíble que evidentemente esto fue algo que ocurrió en el año 2014 no tan lejos de nuestro tiempo no hace tanto no hace tanto pero hoy día en los tiempos que corren esto parecería una aberración en la escritura de constitución del usufructo se pone como condición del usufructo que una vez decretado el divorcio o sea después que se ha roto el vínculo entre ambos la señora se obliga a mantenerse soltera razón por la cual la señora Italia es que esas no son mis opiniones esas fueron opiniones del abogado impresentable hoy así que a mí no me culpen eso yo no yo ahí no tengo nada el abogado representa los intereses de sus clientes señor se lo digo como abogada uno no pide nada que el cliente no quiera ni exige nada que el cliente no haya aprobado cuando su abogado según usted es el que solicita que la señora se mantenga soltera para poder disfrutar su usufructo eso tiene que haber sido conversado y aprobado previamente con usted el gran tema es que la señora Italia lleva más de 30 años con su pareja tiene una relación increíble y les encantaría casarse y ese esa es la real razón por la que ella está acá hoy en día ella quiere comprar esta casa porque 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 han hablado muchas veces de matrimonio con su pareja cosa que me imagino usted no está de acuerdo cosa que con la que usted no me imagino no está de acuerdo aunque ella vuelva a casarse si ella quiere casarse que se case que tengo que ver yo ahí no no sé porque usted lo puso como condición yo no yo no lo puse como condición eso lo puso el abogado le puso esas condiciones y el abogado estaría enamorado de la señora que le está pidiendo esta condición le dijo y la jueza le regateó ese tema yo estaba ahí cuando le dice y le dijo no porque yo no quiero problemas después o sea ese fue el tema para después para posterior ¿a qué problema se refiere? aquí está la cláusula novena que esto asombraría a cualquier persona en esta época año 2014 se declara el divorcio o sea término del matrimonio no hay ningún vínculo entre don Joel y doña Italia se acabó el año 2014 sin embargo por escritura el presente contrato de usufructo vitalicio dice se hace bajo la condición resolutoria o sea una condición que puede poner término a este contrato consistente en que la usufructuaria doña Italia deberá mantener su estado civil de divorciada impactante siglo XXI año 2022 se le exige a una mujer que ya firmó un divorcio que no tiene ningún vínculo con un señor mantenerse sostera pura y casta le parece cuerto le parece razonable año 2014 se declara el divorcio o sea término del matrimonio no hay ningún vínculo entre don Joel y doña Italia se acabó el año 2014 sin embargo por escritura el presente contrato de usufructo vitalicio dice se hace bajo la condición resolutoria o sea una condición que puede poner término a este contrato consistente en que la usufructuaria doña Italia deberá mantener su estado civil de divorciada impactante siglo XXI año 2022 se le exige a una mujer que ya firmó un divorcio que no tiene ningún vínculo con un señor mantenerse sostera pura y casta ¿le parece cuerdo? ¿le parece razonable? yo lo dije eso supongamos que su abogado estaba enamorado de doña Italia y pidió esta condición ¿a usted le parece razonable esa condición? es que no sé qué es lo que pensó en el momento ¿a usted le parece razonable esa condición? o sea en el fondo no sería razonable pero por algo si la colocó él tiene estudios la voz tiene estudios ¿pero se supone que tú tienes que haber sabido que iba a poner eso? yo soy una persona evidentemente que sí él tiene que haberle dicho vamos a pedir esto y vamos a pedir esto yo no le he dicho nada evidentemente como él nunca ha hecho nada señora tanto lo sabía que él mismo aseveró que la jueza se lo cuestionó en el juicio estuvo muy bien que se lo cuestionara ni siquiera debió admitírselo es re fácil lavarse de las manos y echarle la culpa al abogado fue el abogado sobre todo porque a esas alturas don Joel ya tenía otra pareja tenía hijos con esa pareja tenía una vida totalmente y por eso que yo hablo para que se entienda bien de esta cosificación y de esta pertenencia de este poderío que es rasgos de machismo esto de seguir manteniendo el control sobre este objeto porque eso así es como lo ve que alguna vez fue mío porque no es una persona sino que pasa a ser una cosa un objeto que usted sentía que tenía poder sobre él yo nunca estaba preocupado de eso no, pero no está preocupado nunca está preocupado de mí pero siempre ha estado preocupado de que el terreno está al nombre de él si no está preocupado y si es una cláusula con la que usted nunca estuvo de acuerdo o no supo o no entendió ¿usted estaría dispuesta a derogarla? tengo que verlo tengo que conversarlo yo no puedo pasar por encima de la persona que hizo el trabajo sin investigar eso la persona que hizo el trabajo es en razón de sus decisiones uno como abogado no hace nada por iniciativa propia que tenga que ver con las decisiones del cliente uno no divorcia a nadie que no quiera uno no hace una posición efectiva de alguien que no quiera hacerla no hace un juicio de alguien que no quiera irse a juicio ese tema tengo que verlo y por qué por qué pasó eso eso tengo que verlo con él con esa respuesta solo conforma su inconsciente caballero porque para el resto nos parece nos sigue pareciendo una aberración ¿para alguien más no es una aberración que una persona tenga la obligación de mantenerse castipura después del divorcio? Kri Kri único es un pésimo sobreviviente de ideas arcaicas machistas y dominadoras increíble ¿algo más que agregar? solo valorar la relación que tiene Italia con don Víctor lleva más de 30 años juntos son súper partner entre ellos han construido y quieren construir un futuro juntos yo no sé don Joel por qué puede afectarlo que ella se case y viva su amor pero si sirve de algo el amor no es un papel lo están viviendo igual muchas gracias yo no me estoy opiniendo en nada no solo dice que si se casa le quita la casa solo eso pero no se está poniendo pero no me estoy oponiendo que pase don Víctor porque debemos ver qué opina él ya que lleva más de 30 años viviendo con doña Italia y que de una u otra manera le afecta directamente esta disposición pues si hubo sueños o conversaciones de matrimonio esto va a implicar la renuncia al derecho de usufructo de esta propiedad muy buenas tardes muy buenas tardes a ver yo tengo otro concepto yo cuando recién la conocí a ella cuando llegué a ese sitio eran dos hebras de alambre cerrado de a poco empezamos a construir pavimentar porque estaba lleno de pastos una canaleta llena de una zanja digamos que pasa un canal ahí entonces se eliminó arreglé tenía dos pies ahí ya que a una cuadra se le veía la luz para adentro o sea no había una construcción muy precaria muy precaria ahora ahora diciéndole a él él es de campo yo también tengo familiares de campo si se podía decir que era una pezobrera estaría bien cerrada pezobrera donde guardan los animales donde guardan los animales porque la casa de ella la tenía porra llena con cartones y hoy en día cómo está esa casa es otra cosa maravillosa o sea en estos 30 años que es apto tiempo ahí tenemos imágenes pero es una casa sólida hoy día sí bonita mire bien bonita la reja todo qué bonita la reja además muy bonita su casa la felicito la tiene muy bonita ahí recibió aporte de la cámara chinela a la construcción qué bueno sí pero yo postule al subsidio progresivo y me hicieron la casa pero solamente usted sabe que le hace es una parte no le ponen piso no la pinta y aunque hubiera sido con ayuda esa ayuda la gestionaron la buscaron por un subsidio pero lo demás todo lo hice yo se pinta se regla bien bonito bonita su palmera cuando él se fue la reja de afuera el terreno pelado era una reja de alambre como dice el caballero don Víctor un alambre de púa dijo que era exactamente pero si en ese tiempo no había ni agua todavía ni cantarillón pero igual se podía haber hecho una casita mejor no es cierto ¿cuántos años viviendo ahí don Víctor? a ver del 90 32 años pero si me ha sacrificado harto un sacrificio grande harto sacrificio o sea no 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 fue así como llegar y llegar ahora no ¿no llegó a sentarse? no ¿cómo cómo percibió esta noticia que les acabo de dar que hay una cláusula en el contrato de usufructo que si ustedes se casan queda resuelto terminado el contrato yo la leí la leí pero para mí es una maldad es una maldad ¿no? porque él tiene su pareja si vive tranquilo nunca más ha molestado a mí tampoco él ni yo tampoco a él entonces ¿se habían visto alguna vez? sí cuando hizo la anulación o sea el divorcio que yo serví de testigo y ahí hicieron un comentario ¿qué comentario? que como era posible que yo estuviera viviendo ahí sin pagar pero no saben todo lo que yo gasté ahí y como me dijo la abogada la abogada nuestra me dijo usted nunca debió de construir en una casa ajena perfecto es todo de ella que algún día yo claro porque no hay vínculo entre ustedes claro si la señora Italia terminara la relación con usted yo tengo que marchar nomás pero todo lo que está ahí es de ella o sea siempre ha sido así o sea no es que yo me quiera aprovecharme no nada nada de eso y usted ni lo mira al caballero ¿no? ni lo mira al caballero ¿pero por qué? si no tengo nada que ver con ello porque está conversando de un tema que es antiguiente a los tres pero uno por cortesía mira a las personas cuando hablan yo lo estoy mirando a usted cuando me habla y usted me mira cuando y al caballero ¿por qué no? yo vine donde usted y no vine donde él ah no lo puede mirar a él ¿de qué no vas a terminar? estaba hablando al caballero estoy escuchando que hable no tiene deseo hablar que hable que le vamos a hacer doña Italia señorita Carmen yo también soy soy separado ya yo me separé como a los tres años después anulé el matrimonio que se podía anular en eso se anuló el matrimonio antes que existiera la ley de divorcios pero todo así en común o sea yo no le di nada a ella ni ella me pidió nada a mí pacíficamente exacto sin peleas ni arrancó o sea como ser humano el amor puede acabarse ¿no? sí y eso no tiene por qué ser el inicio de una guerra no es para toda la vida como dicen no a menos que uno lo cuide claro como lo están cuidando ustedes que llevan ya treinta y tantos años juntos sí pues yo me quedé con ella ya o sea digamos treinta años treinta y dos treinta y dos años no me voy a poner a buscarme ahora otra persona ¿no? ¿le preocupa esta cláusula de no poder casarse? sí porque resulta de que yo tengo imposiciones que se yo entonces un día de mañana yo me muero ella quedaría con la pensión ¿no entiendes? entonces no es que tampoco tiene que dejarme claro le preocupa dejarla protegida exactamente eso es amor eso es amor y no posesión la gran diferencia entre un amor sano y un amor tóxico tóxico claro a usted le preocupa que la señora no se case bueno a mí me fíjese solo por un segundo sí me queda dando vuelta digo ¿qué pensará la actual pareja? si yo estuviera con mi pareja y mi pareja dijera yo no voy a dejar que mi ex mujer se case nuevamente y diría ¿qué está haciendo conmigo? a mí me preocuparía la dejo ahí queda explicación en la casa señora doña Italia dígame es tremendamente importante hacer un estudio de esta propiedad tal como se lo señalé hace un rato ustedes contrajeron matrimonio en 1900 el 15 de abril de 1974 súper importante esa fecha 15 de abril de 1974 se adquirió una propiedad que tuvo distintas etapas que era una propiedad que fue primero una toma o una situación irregular no fue toma un comité un comité primero quedó a nombre del comité después pasó a nombre de cada uno y después finalmente hubo una escritura una formalización salió una escritura global donde figura toda la comunidad que eran 55 todos como dueños todos como dueños pero de nada en particular sino que en general de toda la comunidad de todo el terreno y después hubo una tercera etapa donde se asignó este terreno de este este de este hay que verificar las fechas si la fecha donde ese terreno aparece individualizado como propiedad de don Joel es posterior a la celebración del matrimonio este es un bien de la sociedad conyugal si no así así está bien si es un bien de la sociedad conyugal el usufructo que es la entrega es por el 50% que le pertenece a él y el 50% es suyo sin condición ni grababan en alguno es suyo nomás si usted decide no respetar esta cláusula que yo encuentro que podría ser debatible y anulable en un tribunal pero bien vamos a ponerlo como está si usted decide caer en la resolución de contrato que en el fondo es contraer matrimonio y no permanecer divorciada que es la condición del usufructo usted sigue siendo dueña del 50% sí y el otro 50% que le pertenece a él usted puede seguir viviendo ahí hasta que el caballero pida el levantamiento del usufructo por haberse cumplido la condición resolutoria y luego posteriormente pida la liquidación de la sociedad conyugal en otro juicio es un segundo juicio primer juicio o primera acción judicial la resolución del contrato de usufructo en razón de haberse cumplido la causa de la resolutoria primer juicio y ahí tiene un tiempo en tribunales el caballero y gastos que hacer en tribunales tiene que después iniciar un segundo juicio porque con eso no la puede sacar de la casa usted sigue siendo dueña de la mitad de la casa y por lo tanto sigue teniendo un título según la ley para evitar la propiedad va a tener que hacer un segundo juicio que es la liquidación de la sociedad conyugal eso quiere decir que se nombre un juez árbitro que tome la administración de la propiedad y que venda la propiedad y en esa venta de la propiedad usted puede hacer una oferta y decir yo compro ese 50% él también podría hacerlo o pueden vender a un tercero y revertirse 50 y 50 sin perjuicio de todo ello y paralelamente yo intentaría votar esta cláusula porque hoy día me parece absolutamente contraria a los principios que hoy rigen nuestro derecho y a los derechos y respeto de la independencia y derechos de la mujer me parece que es una aberración una cláusula como esta así que yo de usted me quedaría tranquila me caso si es que le sigue pidiendo matrimonio y si es que está dispuesta lo pasa bien y disfruta bien estos 30 años que lleva de buena vida junto a su actual pareja don Víctor y usted don Joel espero que tenga explicaciones contundentes para darle a su nueva pareja de por qué le interesa tanto la situación o el estado civil de su ex mujer y que se replantee se replantee si está realizando lo correcto si usted no le interesa el estado civil de la señora fácil deroguemos esta cláusula si por acuerdo entre las partes se puede dejar sin efecto sigue el usufructo vitalicio y dejamos sin efecto esta cláusula novena ¿me parece? o que me compre lo que yo le estoy ofreciendo por el terreno también yo estoy comprando a ir por lo que se ve yo voy a comprar lo que a mí me ha costado lo que yo ya compré piénselo pues don Joel si quiere o está en condiciones de derogar esta cláusula novena que le impide a la señora contra las nuevas nupcias o matrimonio o si quiere aceptar la oferta de la señora de comprarle la última oferta fueron 5 millones 5 millones la nuda propiedad que le pertenece a uno a usted del 50% del valor de la propiedad un precio bien razonable porque estamos hablando solo de la nuda propiedad piénselo y nos avisa si toma una decisión ya tiene nuestro consejo yo espero que le vaya bien que disfruten que bueno que por fin encontró una pareja y que estén cuidando todos los días este cariño que los une este amor que los une y espero que firmar un papel no sea impedimento para que sigan muchos años más juntos y con esto cerramos ella anda diciendo de que yo me robé la ánfora de mi mamá saca cosas de la casa y se las lleva comete dos delitos tiene que ser repartida por partes iguales ya 18 años viviendo bajo el techo de mi mamá cortaste el cable de la lavadora de la Natalie porque le lavaste los raperos que limpia y enviado tus perros es mentira eso también y yo no tengo por qué hacer las cosas a tu pinta pilar eso metete en la cabeza mi mamá es mi bajo el techo de mi mamá tú lo has dicho mi mamá y mi mamá ahora no está yo soy Denise tengo 40 años y soy de la comunidad de San Joaquín me presenté en el programa de Carmen Gloria para resolver un conflicto con mi hermana que quería comprarme los derechos de la casa era injusto el valor que ella me quería pagar y por eso llegamos al programa pero esto era solo la punta de la iceberg y es que estas hermanas entraron en conflicto por la casa que quedó como herencia a los pocos días de que falleciera su madre tanto así que tenían una relación quebrantada por las constantes peleas y discusiones que tenían sobre todo porque un tiempo atrás Bernadita la hermana de Denise entró a la casa y sin permiso se llevó las cenizas de su madre desatando una verdadera guerra pero quiere saber cómo se termina esta historia ponga atención a este nuevo día después yo vengo aquí a demandar a mi hermana Denise que es mi hermana menor porque ella anda diciendo de que yo me robé la ánfora de mi mamá y aparte de eso yo quiero que ella ceda a recibir lo que le toca de herencia de nuestra madre los problemas empezaron a pasar cuando mi mamá murió ahí ya como que se perdió la comunicación la confianza yo no sé qué pasó en ellos no sé porque no es tan solo ellas son los tres ¿cuándo falleció? el 12 de agosto del 2017 ¿y cuántas hermanas o hijas tuvo su madre? somos tres del matrimonio y después mi mamá cuando yo tenía 12 años conoció al papá de mi hermana Denise cuatro hijos ya y el patrimonio que queda el fallecimiento de su madre ¿está compuesto por esta casa que usted mencionó? claro ¿solo esta casa? lo único que no dejó mi mamá es la casa ¿y a qué se refiere con que su hermana no quiere recibir la herencia? porque mi hermana mayor la Magali fue a hablar con ella y a ella le dijo que no le interesaba vender la casa ¿y usted quiere vender la casa? no ¿y qué quiere entonces? yo le compré los derechos a mis dos hermanos a la Adriana y la Magali y ahora necesito que me los venda mi hermana Denise yo me negaba a venderle los derechos de la casa porque por un tema que yo tenía con mi mamá el deseo de mi mamá de mi mamá siempre fue que no vendiera la casa que yo me tuve que robar a mi mamá ¿y cómo dijo que? a ver partió diciendo ella me acusa de haberme robado el ánforo de mi mamá yo me la robé y dijo que no era cierto y ahora está diciendo que sí se la robó si me la robé pues ¿y cómo se la robó? ¿y cómo voy a saber yo si yo no la conozco? mire yo porque mi hermana fue a hablar con ella entonces ella le dijo no yo no quiero saber nada que ustedes son harinas de otro saco y entonces mi hermana me dijo ¿sabes qué? la Deni no le interesa que nos agüenemos ni tampoco vender los derechos yo un día voy a hablar con ella y justamente mi hermana no estaba había ido para la casa de mi tía Mari que es el esposo ordenemos la historia va a la casa de su hermana a hablar con su hermana con mi hermana con respecto a la posibilidad de que ella le venda los derechos claro ¿y cómo termina hallándose el ánforo entonces? ¿por qué? ella no se encontraba ¿y entró a la casa ¿cómo? ¿por la ventana? no por la puerta aún ¿a la casa donde vive su hermana? sí porque es la casa de mi mamá pero es la casa de otra persona igual ¿qué confianza tú podías tener una persona que ya te robó? nosotros le teníamos armado como un altar a mi mamá entonces llegar a la casa y ver que no había nada porque no había nada ella se llevó todo la foto el ánforo todo 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 a mí fue súper chocante y mi reacción en ese momento fue ir a buscarla ni siquiera llamar a los carabineros antes fue como mi reacción instantánea ir a buscarla ¿por qué eso es? porque la foto y todo lo que mi mamá tenía ahí en su altar yo lo compré y lo otro señorita no, no si nos vamos tan rápido como usted quiera no aquí en un momento no, no, no no es algo menor no estamos hablando de que usted se llevó el cenicero de la casa se llevó la ceniza de su madre y con todas las fotos que habían ahí y con todas las cosas que había puesto la señora es una falta de respeto aunque les hubiera puesto que no hubiera sido es una casa donde usted no vive y uno tiene que tener respeto por el domicilio ajeno tanto respeto debe tener que entrar a un domicilio de otra persona aunque sea de uno pero es un domicilio donde vive otra persona es un delito si no le da permiso a la persona que está residiendo en ese lugar y aquí la persona que residía en ese lugar aunque a usted no le guste es la señora Denise entonces cuando usted entra sin el permiso de ella y saca cosas de la casa y se las lleva comete dos delitos delitos no faltas si yo sabía que era un delito lo que había hecho pero yo no ando por la vida haciendo maldad entonces igual es mi hermana entonces no tenía esa idea como de demandarle que se pudiera ir presa yo no vengo por el ánfora de mi mamá porque yo no voy a estar jugando con las cenizas de mi mamá que para allá que para acá no yo le tengo mucho respeto al tema del ánfora de mi mamá mucho respeto y si ella se la llevó que se la deje yo vine aquí por el tema de la casa de mi mamá por la plata que ella me quiere dar que no corresponde a lo mismo que se le en parte igual porque yo supongo que cuando hay una venta de una casa tiene que ser repartida por partes iguales ella me está ofreciendo 10 millones de pesos ¿es una suma injusta? ¿injusta? ¿por qué a los demás son 14 y a mí 10? ¿por qué ella ya 18 años viviendo bajo el techo de mi mamá? pero tú no tienes por qué cobrar 18 años en los cuales no hay pagado riendo no hay pagado luz no hay pagado agua no hay pagado ni una cera disculpe señora su mamá falleció hace 4 años anoche vinieron a cortar el agua anoche cortaron el agua porque esta tipa no paga señora su madre falleció hace 4 años 5 van a ser todo el periodo anterior si su madre estaba viva vivía en la casa y ella dejaba que la hija viviera en la casa es disposición de su madre ustedes no tienen nada que opinar antes mi hija se hacía cargo de las cuentas de la casa después mi hija se aburrió de todo esto porque ellos siempre nunca tienen le pasan la plata a ella y ¿qué hace ella? se gasta la plata de las cuentas ¿cuándo no han pasado plata ustedes? ¿cómo que no? ¿cuándo no han pasado plata de ustedes? cuando nos dejaste encalillado con las cuentas cuando te las gastaste ¿no te acordáis? a mí jamás me han pasado plata de cuentas que sínica esta mujer te gastaste la cuenta del agua y la de la luz ¿cuándo? y descubrimos cuando nos vinieron a cortar que la mamá se llegó a desmayar ¿no te acordáis? o sea que estoy hablando cuando mi mamá estaba viva pero si toda la vida hice una sinvergüenza eso nunca fue así yo nunca manejé platas de cuentas y hasta el día de hoy hoy en día la que se preocupa de las cuentas es la hija de ella pero todo lo que se dijo no fue así no es verdad yo trabajaba y yo le pagaba las cuentas a mi mamá nunca nunca me quedé con esa plata no eso no es real eso es mentira ¿le pagó a sus otros hermanos 14 millones de pesos? sí es verdad ¿a cada uno? sí es verdad ¿y sabe por qué yo tomé esa determinación de descontarle a ella? porque yo sabía que ella sí iba a negar a recibir esa plata porque toda la vida ha sido difícil cobrarle las cuentas a esta mujer ahora ella se adueñó por completo la casa de mi mamá no es cierto eso tampoco y se cree dueña y señora no es cierto ha hecho escaleta de estupideces a mi sobrina le ha hecho la vida imposible o no a la Natalie no cortaste el cable de la lavadora de la Natalie porque le lavaste los raperos que limpias el mío a tus perros es mentira eso también o es mentira que rompiste la cocina de mi mamá y la sacaste y la tiraste para afuera o es mentira que sacaste los sillones de mi mamá eso lo saqué estando ustedes presente y mire como se burla sacando ustedes presente se burla como que nosotros somos los más estúpidos porque no hicimos nada porque tiene una recachada de hijos uno mira por los hijos y ella piensa que uno es enferma mental es que así es que hay mire la casa está como está es porque yo la manejo así porque yo he invertido plata en ella así que si es que ella quiere decir que yo soy la de mi casa sí, lo soy yo lo único que quiero es recuperar la casa de mi mamá para que los restos de mi mamá vuelvan a la casa y el ánfaro ¿dónde está? la tengo yo en mi poder estamos viviendo en la casa de mi pololo que tengo hace nueve años mire yo había hecho un póster así como de la mitad de esa cámara de su cámara que tiene de mi mamá ¿la pantalla? claro cuando todavía no peleábamos tanto más grande que eso y le digo yo ¿y dónde pusieron eso? como la mitad ¿y dónde pusieron eso? oye le digo yo ¿por qué no le hice al Carlos por el marido de ella? que le haga un marquito por detrás y cuando hagamos las fiestas lo ponimos ahí para tener memoria de mi mamá ¿qué hizo ella? lo dobló como un payaso de papel de diario yo se lo mandé así como en papiro enrollado así y ella me lo mandó así de vuelta como toma ahí tenés tu vieja tal por cual y yo no tengo por qué hacer las cosas a tu pinta pilar ¿por qué está en la casa de mi mamá? es bajo el techo de mi mamá tú lo has dicho mi mamá y mi mamá ahora no está oye yo no tengo por qué ver la casa de mi mamá la obtuvo con mi papá la casa de mi mamá la obtuvo herencia por completo ¿qué hizo tu papá? ¿por la casa? ¿por abandonarle lo mismo que hizo tu papá? porque tu papá estaba presente pero nunca le rajó un día a nadie yo jamás he dicho lo contrario yo no me siento orgullosa por mi papá mi papá era un drogadicto ¿sí? yo no me siento orgullosa al ver tener un papá drogadicto pero yo no sé ¿qué hizo tu papá? porque yo hasta donde sé mi mamá murió con eso en la cabeza que ella se había sacado de la cresta para construir la casa que está hoy en día ¿construirla? perdón la casa estaba hecha pero si hablamos de las cosas que recordaba la mamá mira déjame decirte que en el último el hecho de muerte lloraba porque tú ni siquiera te acercabas a ofrecerle un vaso de agua no no me dolió no me dolió porque yo sé que no fue así o sea imagínate pues yo vivía con mi mamá ¿cómo puedes estar ausente con una persona que está muriendo de cáncer viviendo con ella? yo sé y mi mamá sabe todo lo que yo estuve con ella todas las noches que me trasnoche con ella eso va a quedar en mí nomás en mí y en la gente que vivía ahí que saben realmente la verdad yo vine a hablar contigo ¿qué hizo tu gente por mi mamá? ¿qué hizo? ¿y lo que hayas hecho? este hombre le trabajaba un mes y descansaba cinco años mi mamá lo estuvo alimentando todo el tiempo ¿qué? ¿vos? yo trabajaba toda mi vida cuando decía que no te pagaban los finiquitos oye mi mamá tenía una carnicería estos se entran a robarle a mi mamá mientras mi mamá estaba en la feria navideña yo eso lo vi con mis propios ojos a mi mamá no le quise decir porque me dan vergüenza ajena oiga como son de como personas oye si ya te estáis defendiendo con puras mentiras tú tenías no sé tenías una coroza tan gigante tu corazón se le devolvió una roca no digáis mentiras oye a ustedes se le van a caer los dientes por mentiras ¿cuándo he estado cinco años sin trabajo? nosotros tenemos una hija con discapacidad no nos podemos dar el lujo de que él esté sin trabajo yo creo que ella inventó cosas porque es una persona mala mala de aquí mala de adentro que lo único que busca es hacer daño daño que parecía irreparable y es que como hemos visto ambas se descalificaban mutuamente con graves acusaciones sin ver más allá de sus propias convicciones pero ¿por qué tenían tan mala relación? ¿qué había detrás? bueno nuestra psicóloga Marisol Sagredo lo explicó y también nos reveló una información que nos impactó a todos creo que aquí desde el origen existe una división entre familias tú me dijiste no es que yo soy hija de este lado de la familia no de este lado de la familia ese sigma familiar ha hecho que desde el origen ustedes estén divididos y existe también lo que siempre hablamos acá una cosa que se llama deuda de amor y también me lo dijiste Bernadita que en el fondo Denise había tenido más libertades no había tenido que trabajar desde chiquitita por lo tanto ahí igual había un dolor ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que a mí me da susto? es que se pone a la mamá en el centro y a la mamá cuando hablo de mamá me refiero también físicamente Bernadita trajo el ánfora de la mamá al canal y de hecho cuando estuvimos conversando ¿está acá el ánfora de su mamá? sí ¿aquí en el estudio? sí se la pasé a un niño que me estuvo atendiendo ¿se la pasó a un productor? que la debe estar resguardando en algún lugar de acá de este canal igual le encontré tirado las mechas que ella llevara o sea ¿cómo podía andar paseando una ánfora? no sé me encontré que fue una falta de respeto hacia mi mamá más que nada es como en el fondo andar con un muerto andar con un muerto cargando en la cartera si me hubiesen dado la oportunidad de poder acercarme yo me hubiese acercado en que sea para poder no sé tocarla y despedirme porque yo sé que no la voy a ver más no nos hemos preguntado realmente ¿qué es lo que quería la mamá de usted? ¿qué es más prioritario ¿al deseo de su mamá o el deseo suyo? evidentemente fue el deseo suyo y a eso es lo que yo digo que no le tienen ningún respeto a su mamá no respetaron la decisión no respetan su nombre no respetan su recuerdo yo tengo una hija con el nombre de mi mamá si ay mire mire yo quiero yo quiero que mis hijos yo como mamá a lo mejor estoy loca y a lo mejor soy una vieja retrograda yo quiero que mis hijos cuando me recuerden cuando yo no esté me recuerden conversando entre ellos me recuerden llevándose bien me recuerden respetándose no es lo que ustedes hacen mi mamá eso no enseñó pero es que es que eso no depende del otro depende de cada uno señorita hay tanto coraje o colocación que en estos cuatro años se ha acumulado inaceptable inaceptable uno siempre puede expresar las emociones de forma respetuosa siempre mi mamá odiaba eso odiaba que los hermanos estuvieran peleados de hecho cuando los hermanos estaban peleados ella hacía no sé pues nos juntaba oye a mí no me gusta que estén peleadas conversen mi mamá odiaba todo eso ante personas así que te atacan ¿qué puedo hacer yo? o sea me tengo que defender no puedo tampoco estar esperando que ella me ataque me ataque me ataque y yo no hacer nada imagínate esto sumado a un duelo no desarrollado porque ¿cómo vamos a poder desarrollar un duelo sano si es que andamos literalmente robándonos a la mamá de un lado a otro y trasladándola a un lado a otro es no asumir que se acabó una parte de nuestra vida de nuestra historia y que tenemos que pasar a un siguiente paso y no es raro Carmen Gloria la mamá tenía a tres partes de su familia viviendo en su casa solo un hijo no tiene un representante en esa casa esa casa es una representación de la familia y la única manera en que ustedes pueden tener un beneficio entre todos es que se comuniquen y se lleven bien una tarea que parecía imposible en esta relación pero que debían realizar si querían honrar el nombre de su madre pero bueno esto no fue todo porque como escucharon la herencia era el gran problema en esta historia es por esto que Carmen Gloria hizo una simulación de cuánto debía recibir cada uno de los cuatro hermanos por esta casa ponga atención en la simulación de tasación la casa parece tasada o con un valor aproximado de tasación dice mínimo de 39 millones y máximo 48 millones o sea entre 40 para que lo pongamos más redondo de 48 uno podría estimar que la media entonces es 44 en 44 millones más menos debiera venderse esta propiedad 44 millones se debe dividir por 4 porque son 4 partes y eso implica que a cada una de las partes le corresponden 11 millones evidentemente siempre que hablamos de una tasación estamos hablando de una tasación comercial y cuando se realiza el proceso de tasación lo que hace es determinar un precio aproximado yo puedo pagar un poco más o un poco menos en esta suma más menos puede variar o sea podría perfectamente pagarle a uno 13 a otro 9 estaríamos dentro de lo correcto ¿se entiende? me pareció bien con todos los problemas y todas las cosas que fueron pasando yo como que me fui aburriendo y todo y a las finales ya estaba dispuesta a venderla y todo que darle los derechos a ella siempre y cuando me pagara ¿estaría dispuesta a ceder los derechos hereditarios que le corresponden en la herencia de su madre compuesta por esta casa a doña Bernardita en la suma de 10 millones de pesos? estaría dispuesta pero me tiene que pagar la totalidad antes de salir de la casa porque yo tengo donde irme yo tengo donde irme pero yo para eso necesito la plata para poder construir construir yo una vez construido yo creo que en un plazo de unos seis meses un año será seis meses yo creo yo podría estar saliendo de la casa pero me tiene que pagar al contado no confío en ella o sea como tú puedes confiar en una persona tan violenta que no se puede conversar con ella por eso pedí que fuera al contado yo estoy dispuesta a darle la plata a mi hermana pero que ella salga como voy a pasarle yo 10 millones confiando en que ella se va a ir en seis meses no esto es formal se hace un contrato que se llama contrato de sesión de derechos firmado ante notario inscrito en el conservador de las raíces no es que te doy 10 millones y después se me olvidó y se me pasó la pregunta es ¿usted tiene para pagar estos 10 millones de pesos al contado como exige la señora? sí entonces firmamos un contrato de sesión de derechos donde doña Denise le venden 10 millones a doña Bernardita y doña Bernardita al minuto de la firma adelanta un millón cuando ella salga de la casa no un millón de pesos antes de que salga y después los nueve cuando salga así es gracias acabo de encontrar una asesora y con esto cierro la sesión bueno finalmente hubo un acuerdo y como usted sabe nuestro equipo trabaja arduamente para poder concretar nuestros compromisos y es por eso que hoy vinimos hasta la notaría donde citamos a ambas partes para poner término a este problema vamos a ver cómo nos va señora Bernardita ¿qué tal? ¿cómo está la demo y leyendo parte de lo que es esta sesión de derechos? ¿cómo se siente en este momento? contenta y agradece al programa llegó el momento después de tantos años esperando fueron cuatro años de caminar para arriba para abajo que esto que lo otro yo estoy tranquila estoy contenta está todo bien yo deseo que te vaya bien grina ¿cómo dice usted? puede repetir yo también le deseo la suerte a ella aunque no lo crea a ella yo le deseo que le vaya súper bien a ella y a toda su gente bueno a mí me gustaría que ella no quedara enojada pero yo sé que ella es reverda así que no va a perdonar decía que quería volver a su día a seguir siendo hermana ella sabe que yo la quiero no importa que ella sea hija de otro hombre pero mi mamá nos creó juntas ¿cachai? yo siempre he sido así rastado de unir la familia ella tiene un hijito que yo ni conozco esto de vista yo necesito tiempo ahora tiempo porque igualmente siento lástima que no seamos del mismo papá ni siquiera se debería mencionar yo a lo mejor en algún momento te lo dije a ti pero ahora ahora no no es el momento bueno acá va a llegar el notario hasta la sala donde estábamos esperando poder terminar con este compromiso ya revisaron todos los documentos chequearon todos los datos vamos a proceder pronto a la firma ya está todo chequeado todo firmado contenta sí feliz muy contenta aquí usted tiene su alevista también para que se lo pueda hacer entrega a su hermana que te vaya muy bien hermana en serio te lo digo en serio de verdad ¿te emociona usted cuando? si la quiero pues si mi hermana chica ella se fue a la bola si no se hubiera adueñado de la casa de mi mamá nadie se hubiera pasado aquí no hay una una vez le dije a ella ahora ustedes van a quedar de dueño de casa pero se pasaron mucho más allá más allá de todo lo que ya sucedió en su pasado como hermana hoy día yo creo que también es un cierre también de este ciclo ojalá Dios permita porque yo igual a los hijos de ella los quiero si son mis sobrinos se terminó todo esto feliz, contenta muy feliz, muy contenta ya pues ¿se va a despedir su hermano? si igual ahí vemos el abrazo de su hermana la vemos sumamente emocionada pero nos vamos a ver con tu emoción sí, pero despedir su hermano primero yo lo pienso a dar un poco bueno dame un poquito de tiempo ya gracias me voy más contenta ahora sí sí que fui a abrazar a mi hermano yo sabía que quería darse un abrazo las veía ahí hablando todo el rato sí pero pudieron darse un abrazo y ya con esto ponerle ojalá término de este conflicto ¿te parece bien? sí, muchas gracias no, porque gracias a usted vámonos gracias no me cierro a nada yo soy una persona de amor en el fondo de paz entonces si en algún momento de la vida llegamos a volver a encontrarnos aunque lo dudo porque yo después de esto me voy y ya no pienso no volver a ver a nadie más no me cierro a poder no sé sanar las heridas primero y ahí volver a tener una relación con ella yo me voy feliz o sea feliz porque por fin voy a poder salir de la casa de mi mamá tenemos altos proyectos con mi esposo y por fin voy a poder vivir tranquila tranquila que era lo que yo quería en el fondo a mí me gustaría agradecer al programa porque sé que todo esto lo logré gracias al programa de Carmen porque si ella no hubiese podido lograr nada yo eso estoy pero 100% segura fue como el rayito de luz que estaba esperando va a poder salir de la casa donde estoy yo le recomiendo a toda la gente que tenga problemas con bueno con casa con hijos o lo que sea que vayan al programa de Carmen Gloria porque es todo súper real los tíos son súper simpáticos ella también entonces yo les recomiendo 100% a mí me solucionan el problema súper rápido muy rápido más rápido de lo que yo pensaba y como les digo estoy súper agradecida al programa un final feliz en esta historia que nos llena de orgullo y es que una vez más logramos cumplir nuestros compromisos como equipo pero además fuimos testigos de que sí se pueden dejar los problemas de lado y priorizar la paz y el amor esperamos lo mejor en esta relación que están fomentando estas hermanas y usted recuerde que también nos puede llamar contando su historia al 22 707 7692 o escribiendo a carmengloria arroba tvn.cl porque nuestro equipo sigue trabajando día a día a su servicio a su servicio a su servicio